Vamos al próximo tema, ya estamos con Ceci Pirolo para hablar de los chicos y el verano. ¡Qué temita! ¿Qué tema? La verdad que sí, es un tema los chicos el verano, qué hacer con los chicos, están de vacaciones, cómo se juntan el agua y todos los cuidados que tenemos que tener con los chicos en verano. Sí, digamos, cuanto más chicos son, por un lado mayores son los cuidados que tenemos que tener, pero por el otro lado nosotros somos más los responsables. A medida que van creciendo hay que ver, porque viste que se empiezan como a ser tan independientes en algunas edades que vos tenés que estar recordándoles todo el tiempo, ¿no? Pónganse el protector, cuidado con las piletas, no se empujen, el tema de los repelentes de mosquitos también, pero bueno, hablemos cuando los niños dependen de los padres todavía cuando son muy chiquititos y en realidad si hablamos del sol no se aconseja que los menores de 6 meses estén expuestos directamente al sol. Si uno habla de la síntesis de vitamina D, es algo que no requiere más de 5 o 10 minutos de exposición al sol y uno lo puede intentar hacer en los momentos donde el sol no es tan fuerte como horarios tempranos de la mañana. Recordemos que los peores horarios del sol van de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, entonces podemos tratar de elegir otros horarios para poder activar lo que tiene que ver con la síntesis de la vitamina D, que no tenga que ver con una exposición tan directa al sol cuando son tan chicos, sobre todo porque hace que aumenten fácilmente la temperatura, viste que los bebés no regulan bien la temperatura del cuerpo y que aumente la sudoración y que tengan también más riesgo de deshidratarse. Por eso, juntamente con no exponerlos al sol en estas épocas de verano donde las temperaturas son mucho más elevadas, aquellos bebés que no están tomando pecho y que están tomando mamadera, sí se les ofrece tomar agua para poderlos hidratar. A los bebés que están tomando pecho no es necesario ofrecerles agua porque la libre demanda del pecho les alcanza para poder cubrir si llegan a tener algún episodio de deshidratación. Bueno, en cuanto tiene que ver con los niños más chiquitos, eso. Después, una vez que ya el nene va a jugar o si vamos a algún lugar de playa donde los chicos empiezan a estar como más, a medida que van creciendo, más expuestos al sol, lo ideal es ponerle un protector que sea para chicos. 50. A mí me dijeron ya que el protector mínimo que tenés que usar, 50. 30 ya está mal. Claro, sobre todo porque... Está tan fuerte el sol que lo mínimo que puede... O bloqueador directamente o sin cuerpo, pero para todos, ¿eh? Sí, para todos, está bien lo que vos decís, sobre todo para aquellos adultos que tengan pieles más blancas porque son los que están más expuestos, las pieles más blancas son más sensibles al sol. Y sí para los niños a cualquier edad porque tienen pieles más delicadas. A menor edad, por supuesto, la piel del bebé es mucho más delicada, pero también los chicos de 7, 8, 9 años que ya dejaron de ser bebés también tienen pieles dedicadas a las que hay que proteger. Recordemos que los protectores solares, que son más de 50, si se puede, hay que ponerlos 20 minutos, media hora antes de salir de la casa y se tienen que reponer cada dos horas. Y se van a reponer también cuando el chico sale y entra de la pileta porque no es algo que te puede durar durante toda la tarde, eso es algo que hay que reponer. Pero si te parece bien, para recordarles que es lo más importante en lo que tiene que ver con el sol, hicimos una placa para recordar que es lo más importante que tiene que ver con la parte del sol. Entonces, como bien dijimos, no exponer el sol al sol a los bebés. Entonces, estamos hablando a nenes que tienen más o menos de 6 meses, ya cuando son un poquito más grandes, con protectores solares está bien. 5 a 10 minutos para sintetizar la vitamina D, lo que dijimos. Desde los 6 meses, el factor de protector más de 15, yo te diría que 50 porque con 15 es todavía muy baja la protección solar que tienen. Aplicar en todo el cuerpo, también en la cara y en las orejas, no olvidemos, si es posible los chicos chiquititos, también ponerles un gorro para proteger la cabeza porque hay muchos que todavía no tienen la suficiente cantidad de pelo y también porque a través de la cabeza es donde empiezan a generar mayor temperatura y a aumentar la temperatura del cuerpo que ellos todavía no la pueden disipar de buena manera, no tienen buena regulación de la temperatura del cuerpo. Y no exponer al sol, recordando que las peores horas de exposición al sol son entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Pero el sol no es el único peligro que tienen los niños cuando empieza el verano. Otras cosas que tenemos que estar muy atentos son las piletas de natación o el agua porque cuando no los tenemos que tratar de dejar solos, no solamente en las piletas sino también en las bañeras cuando hay mucho calor y uno los quiere refrescar y no tiene la posibilidad de tener una pileta de natación y si los quiere dejar un rato en el agua para que puedan bajar su temperatura. Recordando que siempre tiene que estar al lado de un adulto porque un niño solo en una pileta es un potencial riesgo de que se pueda ahogar y hay que tratar de no dejarlos ni siquiera un ratito solos. Si suena el teléfono que siga sonando pero no dejar a los chicos solos cuando hay agua. Por supuesto, tenemos también una placa para recordar qué hacer con las piletas en cuanto tiene que ver con la seguridad de los cercos, entonces hay que rodear la pileta con alambrado tejido, siempre estar con un adulto responsable que sepa nadar y lo que hay que hacer también es tratar de que cuando el chico sale de la pileta no dejar ningún juguete ahí dando vueltas en la pileta porque muchas veces gatean y quieren ir a volver a buscar el juguete y ahí es donde se puede producir el incidente. Cuando el adulto no está mirando lo que está haciendo el nene y el nene se da media vuelta al padre y quiere ir a buscar el juguete que quedó adentro de la pileta. También es importante cuando son muy chiquitos y todavía no saben nadar ponerle los flotadores, los de brazos sobre todo, que tengan los famosos bracitos hasta por lo menos una edad en la que los padres sepan que el nene aprende, sabe flotar y no va a tener peligro de ahogarse. Así que atención y mucho cuidado con el agua y también con las piletas. Y por último, también otra cosa que tenemos que tener en cuenta son el tema de los repelentes y de los insectos que puede haber, sobre todo cuando van a pasar un día en el campo o en lugares donde está el pasto. ¿Me estás mirando por algo en especial? ¿Querés preguntar algo? No, estaba mirando muy atentamente. Esta época del año es muy complicada para los padres. Organizarse, los trabajos. Cuando van al colegio, viste, más o menos lo tenés organizado y ahora te tenés que volver a organizar para el verano. Si tenés la suerte de estar de vacaciones en un lugar, es buenísimo, pero en línea general no pasa. No, no pasa. Estás ahí surfeando la ola con los chicos. No, y estas cosas que te estoy contando y esto también último de los repelentes que te voy a contar que tiene que ver con hacerlas recordar, sobre todo a los chicos cuando son un poco más grandes, que se acuerden a ponerse repelente. El repelente no se pone tan seguido. No se ponen los chicos nada. No se ponen repelente. No se ponen gorro, no se ponen repelente y no se ponen bronceador. No se ponen protector solar. No les gusta. Tenés que ahí ir persiguiéndolos. Pará, pará, que te tiro. Sí, persiguiéndolos. Y el tema es que cuando empiezan a ser un poco más grandes es más difícil porque tampoco uno está todo el día encima de ellos para estar cada dos horas poniéndole protector solar. Son complicados. Es un poco más complicado, pero bueno, son cosas que hay que ir machacándoles para que cuando están sin nosotros, yo creo que después, si uno les machaca cuando están sin nosotros, después se terminan poniendo. El repelente se pone después del protector solar. Primero le ponemos el protector solar antes de salir de casa y después cuando ya estamos más en la zona donde pueda haber algún insecto elegimos ponerles el repelente que si es un repelente más fuerte con ponerle una sola vez ya no es necesidad, claro, salvo que se metan en el agua pero si no, no es necesario que vuelvan y estar persiguiéndolos. Sí con la citronela que es lo que se les pone a los bebitos más chiquitos porque es algo que es menos tóxico y que se pone en los chicos entre los cero y los dos años de edad. Es linda, aparte hay unas pulseritas de citronela que tienen muy rico olor, me gustan. Y está bueno lo de la citronela porque la citronela a diferencia de otros repelentes como es más suave, sí hay que ir poniéndolo más seguido porque es algo que tiene menos duración como repelente entonces si tiene la pulserita uno evita esto de estar tratando de acordarse cada una o dos horas que hay que renovarles lo que tiene que ver con el repelente. Muchas gracias Ceci Pirolo, muy completa. Espero que les haya servido. Muchas gracias, me voy al encuentro de Vicky Casaurán, es el momento de hablar de música. Y eso ya ven bien.